Hola, estamos aquí porque he visto algo altamente notable. He visto el NBA Live, NBA Live 19 por 6 dólares o 5 euros y medio o algo así, vamos. Está muy barato, nada más que en PSN USA, perdón, en PSN USA, en PSN Europa, PSN... Donde estéis vale 30 euros, pero PSN USA vale... no llega a 6 dólares. Está aquí, vamos a buscarle, voy a dar la pausa para que vea. Bueno, aquí le tenemos. No el 2K, es el NBA Live de eSport. Por el... pero la All Star Edition, eh, no la... ni la edición normal siquiera, es la All Star con todos los DLCs y todo por... Ahí lo tenéis. A ver si quiere salir el precio que está ahora. 6 dólares. No hace falta ni ser del Plus. Por 6 dólares. Me ha parecido una oferta bastante buena, vamos, para ser la All Star Edition. Vamos a ver lo que trae. A ver lo que trae. ¿Qué incluye? Todo esto incluye. Aparte del juego, claro, pues... Pues todo eso. Incluye la All Star Edition. Bueno, pues... Por menos de... De 6 euros. Por menos de 6 dólares. Tenéis... Un juego bastante completo de... De baloncesto, vamos. Y salió... No ha salido ni hace un año. Ya está a 6 dólares, eh. O sea, no estoy... En... Pero solo vale en PSN USA, eh. Que he mirado en los otros PSNs. Y ahí vale 30. 30 dólares, 30 euros o yuanes o lo que sea. En los otros PSNs. Solo está en PSN USA. Venga. Un saludo y hasta luego. Nos vemos en mi canal. ¡Gracias! 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 Hasta luego. ¡No! Gracias.